En este episodio vamos a estar conversando sobre el impacto económico del coronavirus, qué pueden hacer las empresas para reducir las potenciales pérdidas que puedan tener por esta crisis y qué podemos hacer las personas también para protegernos financieramente. Espero que lo disfruten. ¡Hola! ¡Bienvenidos a NACA! ¡Hola mundo! Bienvenidos a su primer episodio de Dale que no venga el carro, el podcast de MarksLogic. En esta nueva versión queremos ser un poco más frescos, ser un poco más nosotros y además crear esto como un espacio de aprendizaje y de compartir, de compartir conocimientos, de compartir experiencias en todo lo que tiene que ser el emprendimiento, que suena muy bonito pero no es tan fácil. Compartir todo lo que son las últimas noticias y tendencias en términos de lo que es el mercadeo, la estrategia, los negocios, la finanza, etcétera. Y bueno, ahorita la gran tendencia que tenemos es el coronavirus y es que el coronavirus, aparte de ser una pandemia, también está trayendo como consecuencia y está teniendo un impacto económico a nivel mundial del que no escapan ni las pequeñas empresas, ni los emprendimientos, ni los empleados. Solo como una pequeña introducción les comento que, por ejemplo, desde enero de este año 2020, 2020 sorprendenme, la comunidad asiática de Nueva York, a través de su Cámara de Comercio, ha identificado que hay una merma de entre el 60 y el 70 por ciento de las ventas de los negocios asiáticos en la ciudad. Y esto básicamente debido a una reducción en las visitas a los locales, a los servicios que presta esta comunidad, incluso hasta a la demanda de comida de delivery para llevar tan rica que es la comida asiática, ¿no? Desde la declaratoria, además del estado de emergencia en la ciudad de Nueva York, todos hemos sido testigos de algunas cosas que han sucedido, ¿no? Y es que, bueno, por supuesto, la medida es, sal de tu casa solo si es estrictamente necesario. Entonces, estamos saliendo a trabajar y después estamos volviendo a casa. Hemos reducido las actividades de ocio, cine, Broadway, bares, restaurantes, compras que no son de urgencia o de, digamos, de primera necesidad. Y eso ha causado entonces una merma en todo lo que tiene que ser, que en todo lo que tiene que ver, por supuesto, con los aforos en los bares y los restaurantes. Están prácticamente vacíos. Los hoteles están reportando cancelaciones. Se habla hasta que los hoteles tienen 80% de capacidad para, o sea, de camas vacías, ¿no? El turismo, por supuesto, se ha reducido muchísimo. Si van al Times Square, van a ver las calles vacías. Esto, de hecho, los comerciantes de Nueva York dicen que desde esta, desde este llamado a emergencia de la ciudad, de esta declaración de emergencia de la ciudad, hay una merma de al menos 30% en las ganancias con respecto al mismo periodo del año anterior. Por el otro lado, vemos además un repunte en las compras y en la adquisición de todo lo que son productos de cuidado personal, productos de limpieza para el hogar y en compras de alimentos, ¿no? Las personas temerosas de un llamado a cuarentena en la ciudad, pues han acudido masivamente a estas tiendas, a los supermercados y, bueno, han dejado prácticamente los anaqueles vacíos de estos productos. Entonces, bueno, el tema es que el coronavirus y esta crisis no se sabe por cuánto tiempo la vamos a tener. Algunos expertos económicos y de gobierno se han atrevido a decir que esto puede durar al menos seis meses y si este fuese el caso, pues pondrá el desempeño económico del año 2020 bajo riesgo. No solo el desempeño económico de un país, sino por supuesto el desempeño económico de una empresa y por supuesto el desempeño económico de cada uno de nosotros como individuos, ¿no? Entonces, para este podcast yo me atreví a hacer algunas recomendaciones para las empresas, las pequeñas empresas y también para los empleados, ¿no? Entonces, las recomendaciones para las empresas. Bueno, como sabemos, en una matemática muy simple, las ganancias es el resultado de la resta de lo que ingresa de tus ventas menos tus gastos. Y los gastos tienen dos componentes. Un componente que es fijo, que no puedes mover, que es por ejemplo la renta o la depreciación de tus equipos y un componente que es variable, que puedes jugar con él. Si hablamos que vas a tener una merma de aproximadamente un 30 o un 40% de tus ganancias, pues más o menos deberías tener una reducción de un 30 o un 40% de tus gastos. Ahora, eso es posible. ¿Qué gastos pudieses tocar, no? Bueno, uno de los gastos que puedes tocar son los gastos de inventario o los costos de inventario. Y reducir los costos de inventario tiene que ver con tratar de vender lo que tienes, reducir las compras, porque si estás vendiendo menos, pues no tiene sentido que compres lo mismo que estabas comprando. E incluso tratar de reducir algunos servicios que estabas teniendo, que a lo mejor los tenías a nivel premium, llevarlos a nivel básico. La otra manera es, por supuesto, el gasto de nómina, ¿no? Y es todo lo que tiene que ver con gasto de personal. Y, por supuesto, no queremos que nadie se quede sin trabajo, entonces aquí la sugerencia sería, bueno, a ver cómo, manejando tu personal, puedes reducir horas o incluso días de trabajo para que, pues, tú puedas tener un mayor control sobre lo que gastas. Eso por el lado de los gastos. La otra manera, pudiese ser, bueno, entonces, ¿cómo sustento los ingresos? O sea, ¿cómo genero más ventas? Si todos vamos a estar en casa, la gran pregunta pudiese ser, o allí, ¿pueden ser tus productos o servicios llevados hasta la casa del consumidor? Por ejemplo, un restaurante, donde a lo mejor su equilibrio de ventas era 80%, ventas en el lugar, 20% delivery. Posiblemente, ahora, con esta crisis, pues, el equilibrio cambie y tenga más potencialidad de hacer delivery que de tener ventas en el sitio. Entonces, estamos preparados para ofrecer ese delivery al cliente. Nuestro producto es un producto del que se puede hacer delivery o del que podemos hacer servicios puerta a puerta o llevar a casa del cliente y que sea seguro para el cliente y para nosotros. Esa es, eso puede ser una opción. La otra opción que podemos tener es crear promociones. que, bueno, que promociones de tus productos u ofertas que resulten tentadoras para que el cliente pueda adquirirlos. Evidentemente, así como el delivery va a cobrar gran fuerza, otro que va a crecer muchísimo y se va a fortalecer va a ser todo lo que tiene que ver con la venta online y la presencia online. Entonces, tienes página web, se pueden ofrecer tus servicios o productos a través del mundo web, a través del mundo 2.0. Es importante que sigas manteniendo tu presencia en redes sociales para que el cliente no se olvide de ti y que puedas ofrecer servicios de valor agregado a tu cliente. O sea, tu cliente ahorita tiene unas necesidades diferentes. Es posible adaptar tus productos y servicios a esa nueva realidad de ese cliente y a tu nueva realidad. Ese, digamos, que es la gran oportunidad y el gran reto que tenemos como emprendedores. Y la última recomendación, en el caso de las empresas que queremos dar, es que puedes utilizar este tiempo para planificar. Es decir, que sabiendo que tu cliente ahora está en casa, qué nuevo producto puedo ofrecer, qué extensión de producto puedo ofrecer, estoy en el mundo o estoy en el mercado de los productos esenciales que están comprando los clientes ahorita, alimentos, productos de limpieza para el hogar y limpieza personal, tienes una gran oportunidad allí. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas? Bueno, la misma fórmula que explicamos ahorita de ganancias es igual a ingresos menos gastos, aplica para las personas. Si tienes una reducción importante en tus ingresos porque a lo mejor han reducido tus horas de trabajo o tus días de trabajo en la empresa en la que eres empleado, entonces, bueno, lo primero es desde el lado de los gastos, ¿qué gastos puedes reducir? Quizás no puedas reducir el pago de la renta porque otra vez es un gasto fijo, pero hay otros gastos que puedes reducir, un pago de celular más económico, un pago de teléfono, de televisión quizás más básico, una reducción en el plan de gigas o de megas de internet o la velocidad de internet que utilizas, etc. Aplazar potenciales compras e inversiones que tenías por el momento, lo importante aquí es ahorrar y no descapitalizarte. Si te reducen horas en el trabajo, es posible entonces si trabajar en un restaurante o trabajar en una empresa que pueda ofrecer deliveries, puedo ofrecer mis servicios para hacer delivery o tengo otras horas libres para, o esto me ofrece horas libres de tal manera que yo pueda tener mi propio servicio de delivery, Uber, no sé, todas estas empresas que hacen delivery. Puedo hacerlo o puedo quizás tener horas libres y buscar un segundo oficio o un segundo trabajo donde puedo trabajar a distancia, hacer trabajo a distancia. Hay páginas de búsqueda de empleos como Indeed, Monster y conseguí una nueva hoy que se llama, ya les digo porque lo anoté aquí, Broad, que tienen filtros para buscar trabajo en casa. Entonces es Word at Home o Remote Jobs. Pueden ser una opción. También aprovecha las herramientas online y el tiempo que puedas tener libre para desarrollar nuevos conocimientos. Atender cursos en línea, atender tutoriales, hacer certificaciones que puedan entonces convertirte en un profesional más destacado o incluso más atractivo para la fuerza laboral. Y también planifica tu futuro. ¿Qué otras cosas puedo hacer para ser más productivo en el corto, mediano y en el largo plazo para no solo depender del ingreso de una empresa? Por supuesto, no nos podemos ir sin hacer las recomendaciones de salud que nos están haciendo y hacernos eco de todas esas recomendaciones de salud. Es evitar el contagio, no salir de casa al menos que sea necesario, lavar con mucha frecuencia tus manos, usar gel antibacterial cuando no tengas a mano poder, no sea sencillo lavarte las manos, no caer en pánico, no caer en rumores, proteger a las personas más vulnerables que son en este caso personas de tercera edad o con condiciones predisponentes y estar atento a las noticias, a las fuentes oficiales. Y por supuesto, tener toda la fe puesta en Dios de que vamos a salir adelante de esto, porque como dice, Dios no te pone pruebas, que Él no sepa que las vamos a superar. Coméntanos qué te pareció este primer episodio. Sabemos que tenemos muchísimas cosas por mejorar, pero bueno, haznos saber qué te pareció. Si tienes otros tips, haz tus comentarios, compártelos. Como te dije, pues este es un lugar de aprendizaje y de compartir información. Así que si tienes otros tips o sugerencias, escríbenos. Y por supuesto, síguenos a través de nuestras redes sociales como MarketLogic. Y recuerda, en tiempos de crisis, los seres humanos nos crecemos. Y este es el momento de la solidaridad. Así que un abrazo a todos y dale que no viene carro. Besitos. Bye. Este episodio es presentado por MarketLogic, el closet de Zully, America's Hairstyle.